Los conejos nos hablan, muchas veces nos transmiten sus emociones y el problema es que no sabemos interpretar qué nos dicen. ¿Quieres saber más acerca del lenguaje no verbal de los conejos? Vamos a ver el vídeo. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Vamos a arrancar hablando de los signos que nos hacen notar que el conejo no está bien. Quizás el más preocupante de ellos y que yo creo que muchos asimiláis y asignáis, es un quejido de una forma muy continua y aguda, un... Bueno, es un quejido normalmente que está denotando dolor y que suele estar asociado con un dolor agudo, o sea, un dolor fuerte, intenso y que ha ocurrido en un momento muy determinado. Es un quejido muy característico que podemos asociar muy fácilmente con que el conejo está pasando un proceso de dolor. El segundo indicativo de que algo no va bien es que el animal se quede parado, quieto, que no haga nada. Los conejos sabéis que son muy activos. Los conejos duermen también cuando están quietos, pero cuando se activan, cuando van en busca de comida o cuando les abrimos la jaula, sabéis que todo el tiempo se están moviendo de una manera vigorosa, incluso que pueden llegar a dar saltos. Cuando un conejo no se mueve, cuando está más quieto de lo normal, permanece muy parado, ahí os tenéis que preocupar. Un conejo que no hace ejercicio y que está más parado de lo normal es un conejo que puede tener dolor y que puede estar pasando algún proceso de enfermedad. Segundo punto que nos tiene que alarmar. El tercer claro signo de que hay algún problema es el miedo, donde el conejo va a quedar bloqueado, normalmente con las orejas pegadas hacia atrás, con los ojos muy abiertos y muy quieto, en tensión, respirando muy fuerte. Eso es un claro signo de miedo que también hay que tratar de evitar. Vamos ahora con las interacciones positivas. Cuando al conejo realmente le apetece interaccionar con nosotros y viene hacia nosotros, ¿qué es lo que vamos a notar? Pues como veis, es un animal que se encuentra relajado, que está tranquilo, que busca la interacción, que viene hacia nosotros. Muchas veces cuando se acerca incluso agacha las orejas, porque normalmente lo hacen cuando lo vamos a acariciar. Que busca nuestra interacción, que está tranquilo, que está juguetón o incluso cuando está en su jaula o está suelto en una habitación y está correteando y saltando en círculos. Una clara evidencia de que el animal está a gusto, está relajado, está contento y está jugando. Esos son signos positivos de que el animal se encuentra en un estado emocional positivo. Otro claro signo de tranquilidad y bienestar es justo lo que estáis viendo ahora. Un conejito que se tumba, que se relaja, incluso que apoya directamente, como habéis visto que hace ahora mismo, echa las patitas hacia atrás y apoya la barriga. Eso es bienestar absoluto y tranquilidad total. El animal se encuentra relajado, está en un lugar que está en paz y simplemente descansa como nosotros un rato, como nos podríamos sentar en un sofá. Algunos de vosotros también nos habéis escrito qué significa cuando vamos andando y el animal, de repente, nuestro conejito nos rodea corriendo a través de nuestras zapatillas, nuestros pies. Incluso a veces trata hasta de subirse o montarnos. Bueno, pues eso es una actitud de dominancia, pero al mismo tiempo de felicidad, de que el animal se encuentra a gusto y se cree como dueño de su territorio, dueño también de nuestros pies. Es un claro signo de que el animal está contento y feliz en casa. Y por último vamos a hablar de esos gestos, esa conducta que nos hace notar que el conejo en ese momento no quiere interacción con nosotros. La primera de ellas es que se esconda, se escape o nos rehúya cuando nosotros nos queremos acercar. En ese caso es mejor no tocarle, es mejor dejarle, pero también hay otros signos que todavía son un poco más agresivos. Los conejos pueden llegar a morder. Seguro que si tienes un conejo, algún momento lo habrás visto o lo habrás sentido. Como le vas a coger, incluso nos pueden llegar a gruñir, muy parecido al gruñido que puede hacer un perro, pero incluso si insistimos, a veces nos pueden llegar a morder. En ese momento el animal nos está diciendo que no quiere interacción, que no le cojamos y tenemos que respetar esa decisión que en ese caso es suya. Pero también hay un signo que podéis advertir y que si seguro que habéis convivido con conejos ya lo vais a saber, que es el clásico zapatazo en el suelo. Zapatazo en el suelo, eso es un enfado. Y desde luego no quiere interacción, no os esforcéis. Vamos a dejarle un rato que se relaje para después interactuar. ¿Cómo cuniconsejo es? ¿Sabéis la mejor manera de ganaros leg? Pues eso, con un premio. Nunca obliguéis a un conejo si no quiere que le cojáis, no le persigas, no le agobies, déjale tranquilo. Siempre procura que sea el animal el que venga hacia ti. ¿Con qué? Pues con un premio, lo que más le guste de comer, o con un juguete o con algo llamativo para él. Esa es la mejor manera. Y una pequeña anécdota, ¿sabéis qué significan esos zapatazos de los que hemos hablado antes? Pues realmente en la naturaleza lo hacen para avisar a sus congéneres de que hay un peligro. Por tanto, que él no te considere a ti un peligro. La mejor manera es que siempre aprovechas momentos en los que el animal sí que quiere interactuar contigo.